¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video informativo de los Sims 4 Y es que chicos y chicas, el día de hoy, 9 de octubre de 2018, sale el trailer oficial de la próxima expansión de los Sims 4 Oyeron bien, expansión, no es un pack de accesorios ni pack de contenido, es un pack de expansión Lo que significa que tendremos dos packs el mismo año chicos, o sea, otro después de estaciones que ya tuvimos al inicio de este 2018 Pues vamos a terminar el año con otra expansión que se llama Los Sims 4 rumbo a la fama, como dice su título oficial en español Pero bueno chicos, a ver, parece que aquí Electronic Arts no se tomó su medicina en la mañana Porque yo no reconozco un Electronic Arts que lance dos packs de expansión el mismo año Pero oigan, que está padrísimo, ¿no chicos? Así que si ustedes quieren ver el trailer, estará aquí abajo en la descripción del video Para que todos ustedes lo puedan disfrutar Y también van a encontrar toda la información oficial y el enlace de la tienda de Origin para que preordenen esta expansión Si así lo quieren chicos Una de las partes más emocionantes de este pack de expansión es el nuevo mundo Que se llama Del Sol Valley Hogar de personas de primera fila, prometedoras y mucho más La zona residencial se divide en dos partes Que es la primera Mirage Park en la llanura Con vivientas de precios razonables Y The Pinnacles en la parte alta de las colinas Perfecta para los ricos y famosos Además, con este mundo, nuestros Sims pueden explorar el parque, el club, otros lugares increíbles Pero si crees que todos los Sims pueden entrar a estos sitios Lo llevas claro Es posible que los Sims no estén en la lista de algunos destinos Porque obviamente, pues hay zonas reservadas para las estrellas Pero quizás puedan convencer al portero, en este caso al gorila De que les deje entrar Si no lo consiguen, bueno, no hay que desanimarse Cuanto más famoso sean nuestros Sims, más fácil les resultará colarse en las fiestas más exclusivas No solamente eso, además del nuevo mundo Vamos a tener, por supuesto, nuevas carreras, nuevas habilidades Todo en torno a las artes escénicas Pues me recuerda mucho al sistema de celebridades de los Sims 3 Con la expansión de Alcaer la Noche O a las celebridades, a las estrellas de los Sims 2 O por supuesto, a la primera expansión que tuvimos en los Sims 1 Que era los Sims 1 Superstar Que fue todo un boom en su época, chicos Entonces, imagínense lo padre que es volver a ver esto en los Sims 4 Y la verdad es que a mí me fascina, chicos Estoy feliz Y bueno, el modo de juego de los Sims 4 ofrece posibilidades casi infinitas De jugar y de exprimir esta expansión Así que ya lo vamos a estar viendo también en nuestro canal, chicos Nueva ropa, nuevas cosas, nuevos objetos Además, nuevas texturas Que bueno, ya saben que me gusta construir y hacer bastantes cosas Así que por supuesto que voy a estar construyendo cosas para sus Sims en Del Sol Valley, chicos Así que déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esta nueva expansión Dejen su poderoso like y compartan el video Nos vemos en un próximo video de los Sims 4 en mi canal Cuídenseme mucho, los quiero mucho Adiós